Buen día con todos, mi nombre es Patricia Guarín García, miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y actual subdirectora es el BPC SOSEMUR. En esta oportunidad les voy a presentar el tema de anemia ferropénica en el módulo de hematología. En cuanto a su definición, tenemos que la anemia ferropénica es aquella donde existen pruebas evidentes de déficit de hierro, donde vamos a tener que, no, esta es muy necesaria por la formación de hemoglobina, entonces a partir de esta anemia ferropénica vamos a tener una síntesis defectuosa de hemoglobina. En cuanto a la anemia ferropénica tenemos que es una de las cosas más frecuentes, a su misma vez viene representando tanto el 20% de las mujeres y el 50% de embarazadas que lo puedan presentar. En cuanto a su epidemiología, tenemos que aquí, ¿no?, que la deficiencia de hierro y de anemia son problemas de salud pública universal por una consecuencia sobre la salud de las personas y también por aspectos tanto sociales como económicos que van a afectar el indícito grado en todos los países. Ahora, eso también ocurre en todas las edades, pero su prevalencia es mucho mayor, tanto en niños pequeños y mujeres de edad fértil. Según la OMS se ha visto que 12 millones, billones de personas tienen deficiencia de hierro, lo cual va a representar casi el 25% de la población mundial y se calcula que 1.620 millones de personas presentan anemia, ¿no? En nuestro país, durante el año 2019, la mayor tasa de niveles de anemia fueron dados en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que se registraron en la sierra, ¿no? Esto seguido de la selva, el resto de la costa y parte del limón metropolitano. Entonces, también se vio que, según el área de residencia, el porcentaje de los niños y niñas con menor es mucho mayor en los que residen en el área rural que en el área urbana. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas según los resultados de la encuesta demográfica y salud familiar. Hasta la misma vez, también se registró que tanto la mayor prevalencia de anemia se dio dado en Puno, seguido de Cusco, Huancabelica, Huancayali, Loreto, Junín, Madre de Dios y Pasco. Por lo contrario, se observó que hay una menor prevalencia de anemia en Cajamarca, ¿no? Tanto seguido de aquí, de provincia de Lima, tanto Tacna, Moquegua, Arequipa y La Libertad. Bien, en cuanto al metabolismo del hierro, tenemos que este tiene diferentes procesos que son muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que el hierro orgánico siempre está presente en los alimentos de origen animal y este hierro, pues está contenido en el hemo de la carne roja y se absorbe rápidamente. Mientras que el hierro no orgánico, que es el más abundante, solo puede absorberse de manera reducida y su absorción es mucho más lenta. En cuanto a la pérdida diaria de hierro, es alrededor de un miligramo. Esto es consecuencia de la descamación de las células de epitelio gastrointestinal, genito urinario y también de la piel. En situaciones como menstruación, embarazo y lactancia, ¿no? La pérdida de hierro se va a incrementar. Entonces, tenemos que el contenido total de hierro del organismo es aproximadamente de 55 miligramos por kilogramos de peso en el varón, ¿no? Y de 35 a 40 miligramos por kilogramos en la mujer. Entonces, tenemos que el hierro forma parte de la molécula hemoglobina, mioglobina y otros compuestos. Entonces, empezamos que la ingesta directa del hierro en alimentos de 10 a 30 miligramos, de los cuales se van a absorber aproximadamente 1 miligramos, como ya mencionamos, pero estos se van en el teutodeno, Y1, proximal y Y1, medio. Entonces, ¿qué pasa? En la absorción del hierro se va a incrementar en forma hémica, y por lo cual la acción del ácido gástrico, ácido ascórbico y el citrato, estas van a disminuir por los fitatos y cereales de la dieta, ¿no? Entonces, una vez absorbidos, el hierro es transportado de la sangre a través de la transferina y en forma férrica, ¿no? Entonces, acá va a ver que la absorción se realiza en forma ferrosa o reducida. Seguido de esto, tenemos que el índice de saturación de la transferina es aproximadamente del 33%, y esto quiere decir que una de cada tres moléculas de transferina va a ser transportada de hierro en un momento determinado, ¿no? Entonces, una mínima cantidad se va a transportar en el plasma por la acción de la ferretirina, entonces, que esta va a presentar muy buena correlación con las almacenes de hierro en el organismo. Finalmente, ¿no? Tenemos que a través de la sangre, el hierro va a llegar a los precursores eritroides, esta pasando posteriormente a los mitocromias para unirse a la protoporferina y formar pigmento hemo, ¿no? Entonces, si el hierro no se utiliza para la hematopoyesis y va a quedar en forma de depósitos en los macrófonos, en forma de ferretirina y hemosidirina. Seguido a esto, tenemos las etapas de deficiencia de hierro, empezando, pues, ¿no?, por los depósitos de hierro de los eritrocitos, que son, tanto, hay tres etapas, tanto el balance negativo de hierro, eritropoyesis, por déficit de hierro, y el ánimo ferropénico, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es el balance negativo de hierro, en la cual las necesidades, también puede haber pérdidas, ¿no?, del mineral se van a estar rebasadas la capacidad de organismo para absorber el hierro de los alimentos, y esto es el resultado de diversos mecanismos fisiológicos que van a incluir, ¿no?, tanto la hemorragia, el embarazo, ¿no?, cuando hay una necesidad de hierro como para producir, ¿no?, estas eritrocitos fetales que van a rebasar la capacidad de la madre para suministrarlo. También se van a ver los lapsos de crecimiento rápido, dependiendo de la adolescencia o la ingestión insuficiente de los alimentos, ¿no? Entonces, vamos a tener que la hemorragia va a representar mayores 10 a 20 mililitros, ¿no?, de eritrocitos al día, que va a acceder a la cantidad de hierro que absorbe la intestina en una dieta normal. Entonces, en este caso, la ferropenia debe ser compensada por la movilización de hierro de sitios de retículo endoplasmático donde se van a almacenar. En ese lapso van a disminuir la reserva de mineral, lo cual va a reflejar la concentración de ferritina sérica, ¿no?, y o también la aparición de hierro teñible en frotis de merudas obtenida por aspiración. Entonces, mientras que aquí existan depósitos de hierro y pueden movilizarse, el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro y la concentración de protoporfirina eritrocítica se van a mantener dentro de los límites normales. Entonces, en esta etapa, la morfología y los índices eritrocitarios son normales. Entonces, seguido a esto, tenemos la siguiente etapa, cuando se van a agotar los depósitos de hierro, el hierro sérico empieza a descender. También encontramos que la captación total de fijación de hierro va a aumentar de manera gradual, al igual que las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Entonces, tenemos que una vez que la saturación de transferina va a descender de 15 a 20%, estas van a alterar la síntesis de hemoglobina. Entonces, aquí se trata de esta etapa, que es la eritropoyesis de déficit de hierro. Entonces, aquí, al momento de hacer un examen de flotis de sangre periférica, van a aparecer por primera vez las células microsíticas y la tecnología del laboratorio, si es que nos permite, también se puede observar la circulación de reticulocitos hipocrómicos. Entonces, aquí ya se va a encontrar, en la siguiente etapa de la anemia ferropénica, vamos a tener que la hemoglobina y la hematocrito van a empezar a disminuir de forma gradual, lo que va a reflejar una anemia ferropénica. Y en este momento, la saturación de transferina es de menor de 10 a 15%. Entonces, seguido de esto, tenemos el resumen, ¿no? En cuanto a las etapas de la anemia ferropénica, donde encontramos una ferropenia platente, ¿no? Donde encontramos aquí, que es ausente, mientras que la ferritina va a ser disminuida, ¿no? No hay anemia ni microcitosis, pero sí va a haber manifestaciones generales, ¿no? Como fatiga, como calambres. Seguido de esto, tenemos la eritropoyesis ferropénica, donde vamos a encontrar la hemocidiarina ausente también, una ferritina muy disminuida, la hemoglobina normal, pero acá sí vamos a encontrar la microcitosis. Seguido de esto, tenemos las manifestaciones clínicas, que puede presentar el paciente, tanto la pica, depresión, irritabilidad, fatiga, caída del cabello e hipersomia. Finalmente, tenemos la anemia ferropénica, donde vamos a encontrar una hemocidiarina, que va a estar ausente, la ferritina muy, muy, muy disminuida. Encontramos la hemoglobina baja, con acentuación de la microcitosis, ¿no? Bien, en cuanto a la etilogía, de la anemia ferropénica, esto puede ser dado por la disminución de aporte de hierro. En otras ocasiones puede ser por una dieta inadecuada, también por causas socioeconómicas, por causas personales, dicho sea de paso como por una bulimia, por una anorexia, ¿no? En cuanto a disminución de absorción, tenemos una gastroectomía, también puede ser por una cirugía bariátrica, una enfermedad celíaca, y otras malabsorbitivas, ¿no? En seguida de esto, tenemos también la deficiencia congénita de transferrina, ¿no? Un incremento de pérdida de hierro, que eso puede ser dado por gastrointestinal, con sangrado crónico, que es lo más frecuente en varones. Sin embargo, también podemos encontrarlo, menstruación y pérdidas ginecológicas, que es el hospital en mujeres, y hemólisis intravascular, ¿no? A su misma vez, en cuanto al aumento de necesidades o requerimientos, vamos a encontrar un crecimiento acelerado, ¿no? También en embarazos, en lactantes, en adolescentes, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, síntomas generales que vamos a encontrar aquí, tenemos la palidez de piel y mucosas, el decaimiento también, la anorexia, ¿no? En cuanto a las circulatorias, sí vamos a encontrar taquicardia, hipotensión arterial. En cuanto a las neuromusculares, vamos a encontrar cefales, sensación de mareo y vértico, visión muy nublada, cáncerse precoz. En cuanto a manifestaciones respiratorias, tenemos la disnia, otras manifestaciones que también puede presentar un paciente con anemia ferropénica o puede ser hipersensibilidad al frío, náuseas también. Bien, estos son trastornos en los cuales la deficiencia de hierro puede ser como factor que esté confirmado, ¿no? Entonces tenemos que, tanto los trastornos psicomotores y cognitivos, también los trastornos de tolerancia y el esfuerzo de rendimiento, trastornos gastrointestinales, alteraciones epiteliales, trastornos óseos, hábito de pica, predisposición e intoxicación pública. Y, finalmente, también tenemos los trastornos de cual es la deficiencia de hierro como factor causal que está controvertida. Aquí presenta el retorno de crecimiento corporal, trastorno de inmunidad y la resistencia a infecciones, espasmos del sollozo, hiperdisposición de accidentes cardiovasculares isquémicos. Bien, aquí les traigo, pues, imágenes acerca de manifestaciones dermatológicas, en el cual podemos encontrar colinoniquia. También lo que se ve bastante aquí en la nema farropénica es la glositis atrófica, la queilitis angular, ¿no? La melasma, la pagofagia y la silofagia que está dentro de la pica. Y, bueno, también un síndrome, el síndrome de Plumbert-Vinson, que podemos encontrar dentro de la triunfía en la nema farropénica, y también más un síndrome de encontrar el diagnóstico, ¿no? En cuanto al diagnóstico, no obtenemos la prueba sin directa de ferropenia. No, aquí podemos encontrar tanto la ferropenia acérica, la sideremia, índice de saturación transferrina, la capacidad de saturación transferrina, el receptor sérico de transferrina, la protoporfirina eritrocitaria libre, la hemoglobina, que lo podemos encontrar casi en el hemorama, hematocrito, volumen corpular medio, hemoglobina corpular media, concentración de hemoglobina corpular media, amplitud de distribución eritrocitaria, y contenido de hemoglobina reticulocitaria. Entonces, aquí, vamos a ver, ¿no? Que, los niveles séricos, son solubles de transferrina, y disminución de la saturación transferrina, además también, de disminución de ferritina sérica, ¿no? Entonces, aquí, determinamos que el descenso de ferritina sérica, es la primera alteración analítica que va a aparecer, y el mejor parámetro, para detectar ferropenia, después la biopsia de médula ósea, que en raras ocasiones, es necesaria para el diagnóstico. Entonces, puede haber descenso del número de lococitos, e incremento de plaquetas, también, dado que la ferropenia es una causa habitual de trombocitosis. En pocas palabras, tenemos que la ferropenia sérica, nos puede determinar, aparte de las manifestaciones clínicas, que puede presentar un paciente con anemia ferropénica, una de las pruebas indirectas, de primera elección. En cuanto a su diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta aquí, que no, que la anemia ferropénica, se caracteriza por ser una anemia microcítica. Entonces, a hacer esto, se toma primero la anemia ferropénica, para saber, que es una anemia ferropenia, mientras que, si es normal o elevada, se toma una sideremia más transferrina. Si encontramos que ambas están disminuidas, se concluye que es una anemia de trastornos crónicos. Mientras que, si encontramos una sideremia normal o aumentada, o una transferrina normal, se le ve aquí, la hemoglobina A2, y la hemoglobina fetal, donde vemos que si ambas están normales, se hace un examen de medula ósea, para determinar sidoblastos, y, si es así, es una anemia sidoblástica. Mientras que, si es aumentada, se determina que es una telasemia beta. Y, antes de que me olvide, en el estudio de medula ósea, si esto es normal, se hace un estudio de ADN, para ver los rangos de telasémico alfa. Este es un cuadro de diferenciación, entre la anemia ferropénica, telasemia menor, anemia inflamatoria, donde, se hace una diferenciación, tanto en la glúrgula micorpócrula medio, y, tanto también, en la anchura de distribución eritrocitaria, la hipocromía, la sideremia, también la saturación de la inicia transferrina, y la ferritinemia, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos que tener estos adjetivos, ¿no? Tanto, el aumentar la concentración de hemoglobina, ¿no? Y restaurar los depósitos de hierro, ¿no? Pero lo más importante en sí, ¿no? Es porque si no se elimina la causa, ¿no? La anemia persistirá a pesar del tratamiento. Entonces, el preparador de elección, es el sulfato de ferroso, que se debe administrar alejado de las comidas. Puede ser que está media hora antes, o dos horas después, ya que muchos alimentos disminuyen la absorción de hierro, hasta en un 40 a 50 por ciento. Entonces, otro punto de considerar es que el ácido ascórbico, en comprimidos de 500 miligramos, o como jugo de naranja, cuando se toma con hierro, éste puede aumentar su absorción sin incrementar las molestias gástricas, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por vía oral, tanto el fumarato ferroso, como el glutamato ferroso, el sulfato ferroso. Entonces, con cantidades, ¿no? En miligramos de 100, 300 y 325, y un sal ferroso en miligramos de 65, 35 y 60, ¿no? En cuanto a la vía parenteral, tenemos que, este, es una de las causas, pues, más, una respuesta terapéutica mucho más rápida que la administración oral de hierro, pero ésta puede ocasionar, ¿no? Diferentes efectos adversos, como haya frecuencia de reacciones alérgicas, o por la infusión. Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede darnos, por ejemplo, fiebre, altarje, mialje, ¿no? Entonces, tenemos que, ésta se reserva para los pacientes que no toleren el hierro por vía oral, o no lo tomarán, no lo tomarán, o para los pacientes que pierden en forma constante grandes cantidades de sangre, o por trastornos capilares o vasculares. Entonces, como ya mencioné, no solo se fracasó cuando el método fracasó, o no se recomienda por vía oral, en este caso, ¿no? El hierro intramuscular no es recomendado, el hierro intravenoso, que tenemos el hierro saco, y el hierro testrano. Tenemos acá el artículo de anemia ferropénica crónica de síndrome de Planber-Binson, que justamente salió este año, ¿no? Como ya había mencionado, el síndrome de Planber-Binson es en conjunto de sintomología, una trilogía de anemia ferropénica, la glositis y linfagia por presencia de membranas hipofaringes y estofágicas, ¿no? Entonces, como es una enfermedad, pues, caracterizada con esta sintomatología, acá se presenta un caso de una mujer de 46 años, ¿no? Con antecedentes clínicos de anemia ferropénica de larga evolución, que posteriormente va a presentar tanto disfagia como odinofagia, ¿no? Entonces, lo que se le recomienda aquí, ¿no? es que los médicos que dan su primer contacto deben estar familiarizados con el síndrome de este síndrome y tenerlo en cuenta a la hora de aportar al paciente con esta alerta clásica, ¿no? Entonces, también, ¿no? Se tiene que tener en cuenta en este caso que, ¿no? Que es una condición pre-cancerosa de este síndrome con alto potencial maligno y el diagnóstico precoz y tratamiento por una de suma importancia aquí. Entonces, otra cosa que también se resalta en este caso es que la deficiencia de hierro es la causa más estudiada y hasta ahora más aceptada. Entonces, a partir de eso se basan diferentes puntos, ¿no? Que se basa principalmente en la presencia de dichas membranas en pacientes con ese síndrome, también una alza de prevalencia de deficiencia de hierro, también se ve una mejoría en la disfagia y desaparición de la red esofágica y trastornos de la motilidad esofágica después de la terapia con hierro, y finalmente también, pues, ¿no? Los diferentes factores de riesgo que presenta la paciente, ¿no? que viene a ser tales como la deficiencia de hierro, como el estado de post-gastrotomía, gastritis atrófica y por el mismo sexo femenino que es la paciente, ¿no? Finalmente tenemos las preguntas, es de una mujer de 28 años que consulta por anemia, tiene antecedentes de alimentación inadecuada, sangrado menstrual profuso, para confirmar el diagnóstico de anemia perrofénica, ¿cuál es el examen más específico de solicitaría? Si bien es cierto, podemos solicitar toda la saturación transferrina, ferritina sérica, protoprofilina, hierro sérico y transferina, como mencioné antes, en el diagnóstico, suele determinarse como primera elección, tanto la ferritina sérica, entonces, esta sería la clave. En cuanto, la siguiente pregunta, viene a ser una mujer de 65 años, de edad, que consulta por palidez, ¿no? fatiga y palpitaciones al esfuerzo desde hace dos meses, no tiene una glicemia de 28, una cretinina de 1,6, un hematocrito de 21, un volumen corpulcular medio de 68, una hemoglobina corpulcular media también de 21, una concentración de hemoglobina corpulcular media de 27, y una amplitud, ¿no? de distribución aérea citricitaria de 21, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes tipos de anemia son los más probables? Ahora, a partir del caso que nos dan, tenemos que resaltar tanto la palidez, tanto la fatiga, las volpitaciones, el esfuerzo, ¿no? el tiempo que viene presentando esto a la paciente, y lo más importante aquí, el hemograma que nos dan, el hematocrito está disminuido, tanto el volumen corpulcular también, la hemoglobina, la HCM, perdón, está también disminuida, a su misma vez encontramos que la concentración de volumen corpulcular media también está disminuida, la amplitud de distribución aérea citricitaria también está, bueno, casi está aumentada, entonces, a partir de aquí, determinamos que es una anemia microcítica hipocrómica, hipocrómica, entonces, viendo las claves, vemos que, la refractaria, ¿no? suele ser, no una anemia macrocítica, entonces, a partir de aquí ya descartamos esta clave, en cuanto a la anemia plástica, viene a ser una anemia monormocítica, entonces, también descartamos esta clave, en cuanto a la perniciosa, viene a ser una anemia macrocítica, entonces, también descartamos esta clave, y finalmente, también tenemos por insuficiencia renal crónica, que aquí se caracteriza por una anemia anormocítica, entonces, también la descartamos, y quedamos con una anemia ferropénica, porque ya mencionamos anteriormente, y ahora vemos, en este caso, que se caracteriza por una anemia microcítica hipocrómica, entonces, esta sería la clave, estas son las referencias bibliográficas, muchas gracias.